Comenzamos con el informe de esta semana a seis meses del asesinato de tres jóvenes militantes en la zona sur de Rosario. Atravesado por una compleja red de complicidades, el triple crimen de Villa Moreno fue el hecho policial que conmovió a la sociedad a principios de este año. Familiares y amigos de los jóvenes asesinados reclaman por seguridad ante la violencia que sufren a diario en los barrios rosarinos. El de la seguridad es quizás uno de los reclamos más urgentes que piden los vecinos de los barrios rosarinos, aunque se trata de una problemática que requiere de soluciones estructurales para enfrentarla. Me parece que acá sería fundamental que existiera realmente una política de Estado, que no la hay. Me da la sensación, o sea, o no es la sensación, lo que uno palpa es que incluso los políticos también se mueven por ese discurso mediático o por el termómetro de cómo siente la gente y no fija políticas que nos lleven a un buen destino. El primero de enero de 2012 arrancó con el asesinato de Jeremías Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián Patón Rodríguez. El violento homicidio de los tres militantes sociales se conoció como el triple crimen de Villa Moreno. Estábamos festejando el año nuevo cuando nos fueron a avisar que estaban los chicos heridos en la cancha y ahí es donde ellos se juntan siempre. Y salimos corriendo todos, los vecinos ahí todos y cuando llegamos ahí estaba el mono tirado y más adelante estaban los otros dos chicos, el Jerem y el Patón. También la policía estaba ahí con la mano cruzada en la espalda y no dejaban que nadie lo levante. Bueno, estaba en otra punta de la cancha, estaba solo porque lo escondieron unos vecinos, porque él disparaba por la calle, por la canchita con la manito arriba y gritaba, no nos tiren que no tenemos nada que ver, llámenla a mi mamá. Y el Patón lo recuerdo con un dolor bárbaro. Yo a veces cuando me voy a, porque yo trabajo en una fábrica, voy a la fábrica, hacemos una fábrica de calzado. Y voy a la fábrica cuando vengo y se me da que lo voy del día a ver, porque siempre cuando yo voy para un lado siempre lo encuentro. Y ahora no, ahora se me hace, pero tengo que aguantar lo que va a hacer. Mirá, la verdad que lo recordamos con enorme tristeza. Cada aniversario no podemos dejar de pensar en los pibes, en la actividad social que ellos desarrollaban en el barrio, en el movimiento. Y sobre todas las cosas no podemos dejar de sentir esa ausencia de tres amigos también. Cuando llegamos nosotros, él nos decía que le dolía mucho. Y le dijimos que bueno, que lo íbamos a llevar al hospital, que aguante. Y yo le decía que aguante, que no nos deje solos. Los hermanos también le gritaban aguantá, mono aguantá. Y más allá también los otros papás, el papá, el hermano del Patón también lo cargó en el auto y lo llevó porque la policía no quería que lo toquen. La figura del ajuste de cuentas fue la primera versión oficial que se lanzó para encubrir una compleja trama de complicidades. Matan uno, un chico y ya ponen ajuste de cuenta. Pero si fuera un ajuste de cuenta, bueno, pero que lo investiguen porque son seres humanos, son jóvenes, no son animales los que matan. Así como nos mataron a nosotros los pibes, que nos agarraron de un manotón nos sacaron tres pibes. Pero ¿por qué? No sabemos por qué, por qué lo hicieron. Y si no hubieran sido por el movimiento, por los chicos del movimiento, por el vocero de nosotros, esos chicos hubieran quedado como un ajuste de cuenta y eso hubiera sido encajonado. Y no es así. Bandas como las que están procesadas hoy en esta causa por el triple crimen, que manejan autos de alta gama, que empuñan armas que ningún otro empuña y al mismo tiempo declaran en su situación laboral desocupados o tenderos como mucho. Bueno, evidentemente ahí hay un rol preponderante de las fuerzas de seguridad y de socios capitalistas no propiamente arraigados en el territorio. Cinco imputados en el hecho ya fueron detenidos. Familiares y amigos de las víctimas piden por los chicos que sufren a diario la violencia en todas sus formas. Lo que estamos viviendo nosotros hoy en día es una disputa frontal con el narcotráfico. En esto queremos ser claros y contundentes y es así como lo hablamos con distintas dependencias del Estado. Nosotros en la barriada popular precisamente lo que hacemos es consolidar espacios de jóvenes para que los pibes tengan protagonismo en el movimiento, puedan soñar y pensar un proyecto a futuro y realizarlo en el día a día. Pero eso indica quitarle soldaditos a las bandas del narcotráfico, del negocio ilegal, las bandas delictivas. Entonces eso es un careo y una disputa muy frontal y muy encarnizada. Nosotros somos gente, somos personas, que por más que vivamos en una villa también somos seres humanos. Tenemos dolor, tenemos sueños, tenemos futuro para nuestros hijos. Que no nos maten los pibes. Continuamos en Agenda Pública con la segunda parte del informe sobre seguridad. Un cambio de ministro del área y los reclamos de los vecinos embarcan las exigencias a la provincia por una mayor seguridad y también por medidas que contribuyan a la igualdad y la inclusión social como ejes principales por donde revertir esta situación. En las barriadas populares, los vecinos exigen que situaciones vinculadas a la inseguridad dejen de estar naturalizadas. Estamos todos ahí siempre con miedo de que nos pase algo, pero está tranquilo. Ahora sí, se sienten unos tiros o algo, pero no tiene nada que ver con esto. Son otra gente que no sé, parece que le molesta que esté el comando ahí. Entonces le tiran tiros, le tiran piedras, bombas de estruendo, todo como para que la seguridad no la tengamos. Uno que pretende, digamos, que el Estado tenga una política de seguridad, una política de seguridad que va más allá de la policía en la calle. La política de seguridad tiene que ver con cubrir seguridad social, con cubrir necesidades básicas. Está acreditado internacionalmente que a mayores diferencias entre ricos y pobres, cuando la escala es más marcada, aumentan los índices de delitos. Ahora tenemos al patrullero ahí, pero si se va al patrullero, ahora que está el patrullero ahí, vienen a agarrarse, a tirarle tiros a los patrulleros. Como si la noche vinieron y están los patrulleros ahí y le tiraron, le agujerieron toda la puerta a la otra. Según datos del Ministerio de Seguridad Provincial, en 2011 se registraron unos 170 homicidios dolosos en Rosario, aunque casi la mitad de ellos fueron caracterizados como ajuste de cuentas. A toda esta red de entramados también se le suma un papel preponderante de la prensa, que ha hecho un módulo operandi de la nomenclatura ajuste de cuentas, que funciona a la manera de poder, de alguna manera, tranquilizar a la clase media, de generar y reforzar y sedimentar un sentido común de que se maten entre ellos. Recordemos que la mayoría, por lo menos el 80% de los casos, se dan en barriadas populares y siempre las víctimas, tanto víctimas como victimarios, son los jóvenes. 91 muertes, por ajuste de cuentas, entre comillas, que se sucedieron el año pasado. Una buena parte, se trata de menores, las víctimas, y en ningún caso recibieron una llamada de un fiscal para averiguar el recorrido de vida de esos menores. Muchos habían pasado por distintas instancias judiciales o instancias de niñez-adolescencia del Estado Provincial. Fuera de lo que se cree, los jóvenes que delinquen no son un grupo tan numeroso, pero sí lo que siempre hacen mucho ruido. Y en realidad hay todo un proceso donde el Estado está ausente. Digamos, estos chicos en general son chicos que han dejado la escuela, que no tienen contención familiar, que a veces empiezan con pequeños robos en la calle. Y ahí es donde no hay una contención del Estado para modificar ese rumbo. En los seis meses que van de 2012, la unidad regional segunda con asiento en Rosario registró 80 crímenes. En su gran mayoría, las víctimas son chicos y jóvenes de barrios populares. Efectivamente, muchos de los pibes que han muerto en este último tiempo, víctimas de homicidio, han sido chicos que tienen antecedentes, han pasado por el IRAR. Y hay otros muchos que nosotros los encontramos en la cárcel de mayores. O sea que la institucionalización no sirvió para nada. O peor, causó mucho más daño. A ver, si vos naciste en un lugar donde se va generalizando la violencia, donde con la cuestión del mercado de droga, vos, digamos, te quedan pocas alternativas entre ser un soldadito de alguien o estar en la calle o ir a la escuela. Y donde, digamos, como a todo nivel social, se va transformando en normal y en lo lógico hacer eso. Vos tenés que tener con una buena política de Estado importante para demostrar que eso no es el rumbo a seguir en la vida de alguien y los riesgos que se tienen. Frente a este flagelo, desde distintos espacios sostienen que la igualdad y la inclusión social son los ejes por donde se revierten estos hechos. Bueno, en primer término, la seguridad tiene que ver con la igualdad social. Nosotros entendemos que hay una cuestión estructural, que es lo que desencadena el delito, o lo que comúnmente se denomina inseguridad, que es las ausenas y pornográficas condiciones de desigualdad que habitan no solo la ciudad de Rosario, sino el país en su conjunto. Que fuera de los anuncios no hay una verdadera política para dar contención a la gente que realmente la necesita y que en muchos casos la busca. Es desesperante cuando te encontrás a lo mejor en la puerta de un juzgado, una madre que te dice que hace cuatro o cinco años está buscando a alguien que le ayude a sacar a su hijo de la droga. Y el pibe termina en el irar. Entonces, ahí todo el mundo se desgarra las vestiduras ahora, pero en todos esos años previos, ¿quién acompañó a esta mujer?